Desde Ecuador al 1000, ahí no más de Córdoba y Pueyrredón, por eso está cortada la circulación, por el alcance del operativo de bomberos. Mucha atención porque hay 22 ambulancias en el lugar. Hay gente atrapada. Hay gente atrapada, 12 trasladados hasta ahora. Los bomberos siguen llegando al lugar. Están intentando rescatar a una familia. Esto está ocurriendo en estos momentos, en Ecuador al 1000. Es tremendo lo que está pasando, Day. Hay gente con paro cardiorepiratorio, cuatro menores, una mujer también. Es tremendo lo que está pasando en este incendio en Recoleta. Reiteramos, esto es en Ecuador al 1000. Hay cerca de Córdoba y Pueyrredón. Es una zona muy transitada. Hay un supermercado muy grande ahí enfrente. Está la radio, Radio Mitre. Ahí nada más. Bueno, el fuego empezó en el séptimo piso. Sí, y ha tomado otros pisos también. Cuatro chicos trasladados en grave estado. Una mujer embarazada también en grave estado. Bueno, estas son imágenes que nos envían los vecinos a tener agentes. Estamos yendo en vivo al lugar para transmitir todo lo que está pasando. Ya llegaron más dotaciones de bomberos. Está trabajando la gente del SAME también. Están intentando evacuar al resto de los edificios y de los departamentos de ese mismo edificio también. La gente que está atrapada está arriba de ese departamento que se ha prendido fuego. Es un incendio en Recoleta. Ecuador al 1000. Ecuador, muy cerca de Córdoba. Y Pueyrredón están trabajando las dotaciones bomberos que están llegando al lugar. 22 ambulancias en este momento en el lugar. Atención. Tres menores y una embarazada están siendo asistidos por los médicos que están actuando. Hay traslados que están afectados varios hospitales. Hay varios traslados. Hay una embarazada en grave estado. Y hay menores también. Y están intentando rescatar a una familia que se vio afectada por este incendio. Sexto piso que además tomó otros pisos. Bueno, acá tenemos el parte policial. Los bomberos de la ciudad se han desplazado por un incendio en el sexto piso en Ecuador al 1000. Es un edificio de planta baja. Tiene 14 pisos. El fuego empieza en el departamento del sexto. Y se extiende a los departamentos superiores. El personal de bomberos se encontraba protegiendo a un mayor y dos menores en el balcón del sexto piso. Mientras se atacaba al fuego con dos líneas de 38 milímetros. Y otro grupo de bomberos hacía una inspección en los pisos. En este momento han desplegado un hidrolevaror de bomberos de la ciudad para un emplazamiento primario. Una nena de nueve años fue atendida suministrándole oxígeno. También bajaban a una mujer mayor con una tabla con un collar cervical por las escaleras internas. Son dos mujeres mayores que fueron bajadas con vida y conscientes. Además de estos menores que mencionaba antes. Bueno, atención porque el fuego ya está en el piso séptimo y también en el piso octavo. Se está atacando también con mangueras de 38 milímetros. Se está atacando el proceso de circunscribir el fuego para que no siga avanzando los pisos superiores. Para ubicarlos en Ecuador al 1000, también atención porque hay una estación de carga de combustible en la zona. Están cerrando justamente toda la zona. Allí vemos el edificio. Esa estación de servicio da sobre la avenida Córdoba. Exactamente, está justamente en la esquina. Exacto, sí, sí. Justamente en la esquina. Que está la plaza ahí. Exactamente, exactamente. Ahí está también en la zona, en el hospital de clínicas. No, claro, ahí está el hospital. Sí, están ahí montando. Está el hospital de Finoquieto. Claro, la clínica de Finoquieto. Exactamente. Está justo enfrente. Exactamente, exactamente. También está la plaza de Bernardo José. Es la zona también de la facultad de económicas, de la UBA. Allí vemos este impresionante incendio justo en la esquina de Ecuador y Córdoba. Veintidós ambulancias están actuando en este operativo. Un incendio total. Hay menores que están siendo asistidos. Estamos trabajando en vivo. Mucha atención porque está cortada la zona. Atención para aquellos que vienen por... Más personas, ¿no? Más personas. Exactamente. Estaban intentando rescatar a una familia. Porque también hay que contener a las familias que estaban en los pisos superiores de este edificio. Están evacuando toda la zona justamente por el peligro que implica un incendio de estas características. Está cortada la avenida Córdoba y la avenida Puerredón para que tengan en cuenta. Así que atención para aquellos que vienen por la avenida Córdoba que comiencen a desviarse. Por Riobamba, por Ayacucho, también por la avenida Callao. Y empiecen a tomar alternativas. Lo mismo aquellos que se están movilizando por la avenida Puerredón. A medida que se van acercando hacia la avenida Córdoba, van a empezar los desvíos al tránsito. Es tremendo, es tremendo. Yo estoy viendo imágenes que están llegando por Twitter también, donde se ve el fuego impresionante como comienza en el sexto piso, pero comienza a avanzar a los pisos superiores. Esto es un poco lógico. Entonces, es al toque eso exactamente. Y además la gente que queda atrapada son los que están arriba. Exactamente. ¿Vos pensás que son... estamos hablando de un edificio de cuántos pisos? ¿14? ¿Dijeron? Sí. Y además mucha gente que estaría durmiendo. Pero claro, son ocho pisos más arriba. Y uno cuando pasa esto, tiende a ir hacia arriba. ¿Y dónde va el humo? Va para ese lugar también. Por eso siempre se encuentran afectados aquellas personas que... Aparte, mirá lo que es esto. Que el fuego está en la parte del frente y en la parte de atrás. Posterior, claro. Exactamente. Es total el fuego. Afectó completamente este piso, este sexto piso de este edificio que se ubica en Ecuador, Almil, Ecuador y Córdoba. Para que se ubiquen. Esto es en Córdoba y Puerredón. Para darles una referencia de la zona. Varias dotaciones de bomberos están trabajando. 22 ambulancias asistieron. Porque, ¿qué pasa? Este fuego comenzó a expandirse a otros departamentos de este edificio. Vamos a pasar en limpio. Hay cuatro menores que están siendo asistidos. Una embarazada. También. Se está atacando por dos líneas a este fuego. Y están tratando de rescatar una familia. Todos aquellos que viven en los pisos superiores a este siniestro.